Dos serían las causas sin argumentos para realizar la moción de censura al secretario de Agricultura Municipal por parte del Consejo de Arauca. La primera sería por el banco de maquinarias que fueron compradas en el año 2014 y la otra la planta de agua del frigorífico. Con sorpresa atendí el llamado del Consejo Municipal a un control político respondiendo todas las preguntas del cuestionario, profundizando mucho más en otro nuevo control que me hicieron. Acepto con mucho respeto y responsabilidad la propuesta del Consejo. El tema álgido es una maquinaria que se compró en el 2014, tiene ocho años de uso, una maquinaria que no ha tenido buenos manejos. En una administración se entregó en un contrato de arrendamiento y la persona a la cual se la entregó incumplió y tiene un proceso jurídico aquí en el municipio de Arauca. Después fue entregada al Ceproar, por mutuo acuerdo se terminó con Ceproar y la rescató el municipio. La tiene el municipio en estos momentos en el hangar con el ánimo de recuperarla y ponerla a disposición de los productores mediante una figura jurídica idónea. Entonces, revisando nosotros, analizando, revisando el desuso de las máquinas, son unas máquinas que ya cumplieron su vida útil, que fácilmente ya la administración las pudo haber chatarrizado porque en el desgaste que tienen en almacén ya la mayoría de los implementos están en cero. Entonces, ese es el decir, que la máquina está acabada. Claro, es una máquina que tiene ocho años, que nosotros estamos buscando recursos para mejorarla y poderse la entregar al campesino que la necesita. El secretario de Agricultura Municipal de Arauca, Cris Adanave, manifestó que la administración municipal busca recursos para recuperar estas maquinarias. Nosotros estamos ahorita ya en la consecución del recurso porque ellas están, pues, aparte de todo, están en un buen estado. En la foto de las que se muestra ahí es una foto de un tractor de la gobernación que se permitió simplemente guardar en el hangar. Se puede corroborar en el inventario que tenemos en el municipio. Se está tramitando ya el recurso para poderles hacer un mantenimiento, dejarlas un poco en mejor estado para que por vía jurídica se pueda entregar a juntas de acción comunal, por ejemplo, se pueda entregar mediante un contrato de asociación, se pueda entregar mediante una concesión, que la concesión no ha sido buena, se han entregado en concesiones y esa figura no ha funcionado. Entonces, estamos en el proceso, Carlos, de poder entregarlas. La verdad es, pues, un poco, me siento un poco sorprendido con la decisión, más cuando desde la Secretaría de Agricultura, con lo poco que se tiene, se ha venido trabajando. Yo creo que a cada vereda se le ha podido llegar con algo mínimo, pero se le ha podido llegar, sabiendo que hemos tenido una pandemia bien fuerte, que nos ha aislado. Nos quedan dos años de gobierno y en estos dos años tenemos recursos nuevos para poder seguirles llevando al municipio de Arauca. El jefe de la cartera agropecuaria dijo que el frigorífico tiene la certificación del INVIMAS para funcionar y la planta de agua se cambiará en los próximos días. El sistema de agua frigorífico, yo quiero ser bien claro, desde que la planta de beneficio animal esté en funcionamiento y reciba animales día a día, es porque tiene la certificación de la máxima autoridad sanitaria, que es el INVIMAS. Actualmente la tenemos, por eso la planta recibe ganado día a día. Hay una planta de tratamiento de agua que, igual que los tractores, viene desde que se fundó el frigomatadero, si no estoy mal, en el año 2004, que fue inaugurado ese frigomatadero. Entonces, la cantidad de años, ya el INVIMAS propuso hacer un cambio, nosotros tenemos un contrato para poder hacer el cambio y eso es lo que estamos trabajando. Pero por ahora, la planta cumple con toda la normatividad porque el INVIMAS así nos lo demuestra, teniendo la planta de beneficio animal abierta y habilitada para el sacrificio de ganado bovino. El contrato de la nueva planta de agua del frigorífico ya fue adjudicado, pero falta un certificado para iniciar con la obra. El contrato ya está adjudicado, Carlos, no hemos podido iniciar porque se requiere un permiso de la aeronáutica civil. Yo lo dije y lo manifesté ante el consejo, prefiero siempre detener una obra si hace falta un requisito para no poder vernos involucrados en temas jurídicos. Entonces, estamos esperando que nos pueda llegar ese certificado de la aeronáutica civil y hacer de una vez el cambio de esta planta, que actualmente está funcionando y cubre con las necesidades para el agua potable del municipio de Arauca. La Secretaría de Agricultura Municipal de Arauca tiene las puertas abiertas a los 15 concejales de la capital araucana. Nosotros somos una administración abierta, una secretaría abierta, siempre tratando de trabajar con quien quiera llegar con buenas intenciones. De igual manera, en estos momentos yo hago la invitación a todos los concejales, siempre estaremos abiertos para cualquier proceso, proyecto que podamos trabajar mancomunadamente. Bienvenidos, la idea es trabajar por el municipio de Arauca. Estamos en una temporada de guerra en el mundo, en Arauca, en el departamento. Yo creo que no podemos nosotros también caer en ese tipo de temas, en temas políticos. Yo soy más técnico e invito a quien quiera trabajar desde parte de lo técnico con la Secretaría de Agricultura del municipio. Bienvenido para poder hacer una armonización por el municipio de Arauca. Para la próxima semana quedó la sesión en el Consejo Municipal de la moción de censura al secretario de Agricultura Municipal de Arauca, Cristian Anave.